Me dice mi escuela era un lugar perfecto era el más perfecto era una escuela de ricos grande y hermosa divertida que tenía su propia alberca y dos canchas de básquetbol una era secundaria y la era primaria aunque la primaria era un poco más grave la secundaria tenía sus propias maquinitas su propia sala de computación su propio laboratorio en fin era una escuela maravillosa hasta que un día una nueva niña llegó al colegio su nombre era mellice un nombre raro pero hermoso se veía normal por fuera pero algunos aseguraban que por dentro había algo frío en ella yo les preguntaba cómo sabes que es mala acaso ya la conoces y ellos respondieron con uno por eso nunca le hacía caso a los más malos comentarios sobre mellice un día de martes mi mejor amiga no había venido y como vi que mellice estaba sola comiendo un sándwich la invité a comer conmigo por un rato ella me hablaba breve y estaba nerviosa pero era normal en ella porque era una niña nueva y con el tiempo les hablábamos a que platica y nos hicimos buenas amigas hasta parecía que estaba cambiando a mi mejor amiga por mellice se acercaba a su cumpleaños y yo no sabía qué regalarle siempre que le preguntaba qué quieres de cumpleaños ella me decía algo que me haga feliz yo no sé a qué se refería con eso pero sea lo que sea tenía que comprarle algo sencillo y bonito podía comprarle algo que a mí me gustaba ya que a casi todas las niñas usan lo mismo le quería comprar una pulsera pequeña que dijera pff pero que no fuera simple sino que fuera sencillo y brillante para que le encantará a mellice pero días antes de su cumpleaños mellice se obsesionaba conmigo me buscaba a toda hora y en las clases me hablaba y hablaba sin importarle que la maestra la regañara al final mis calificaciones bajaron mis amigas dejaron de hablarme y casi todos me ignoraron y todo por culpa de mellice yo ya estaba harta es que ella siempre estaba alejando a cualquiera que se acercaba de mí parecía que sólo quería que yo estuviera con ella y nadie más un buen día le dije que ya no quería que ya estuviera alejando a mis amigos y ella me contradijo y empezamos a discutir sólo recuerdo que la discusión sucedió en el recreo y estábamos solas en el salón y al final cuando terminamos de pelear ella asotó la puerta del salón con fuerza y la atoró me quedé atrapada durante los 40 minutos del recreo mellice no era la misma niña dulce de siempre ahora era fría e insoportable hasta que un buen día durante las clases le mandé un masaje por carta que decía que ya no quería ser su amiga reconozco que yo fui muy dura con ella pero no tenía opción cuando vi que terminó de leer el papelito se levantó furiosa de su asiento y todos en la clase la vieron parecía una loca gritaba insultos a la maestra y pateaba sobre su banco yo estaba boca abierta jamás pensé que se pondría así con un simple mensaje luego sin permiso de nadie abrió la puerta del salón y se fue llorando y todo el salón estaba comentando sobre esto parecía ser un adolescente bipolar yo pedí permiso para ir al baño como excusa para tranquilizarla pero la maestra sabía que yo quería hacer eso y no me lo permitió sabía que me ahorraría mínimo tres puntos pero aún así me salí de clases y cuando llegué al baño traté de calmarla pero todo empeoraba y me gritaba tú tienes que estar conmigo tú me lo prometiste janet y eso me espanto porque yo me llamo clarisa tal vez solo estaba diciendo tonterías debido a su mala conducta en el salón pero luego le dije que se tranquilizara y no seguía con la misma actitud no tuve más la alternativa que taparle la boca y seguir diciendo cálmate no puedes ponerte así pero luego me mordió tan fuerte tan fuerte como queriéndome arrancar la mano sin pensarlo le pegué una patada en el estómago y salí corriendo desde ese día nunca más vi de vuelta me hice hasta que un día me acordé que ciertamente ese día era su cumpleaños luego me acordé cómo se puso la otra vez y pensé que si iba a su cumpleaños se alegraría de verme ya tenía todo preparado su regalo y yo misma me vestí con mi blusa favorita pero cuando llegué a su casa el mundo tembló al abrir la puerta estaban todos los invitados pero no era una fiesta común y corriente era una escena muy horripilante lo que veía me y se estaba llorando pero al mismo tiempo estaba sonriendo los invitados estaban encajados en palos de escobas es decir sus cuerpos como si fueran títeres de marionetas sus ojos estaban en blanco como si se los hubieran sacado todos estaban acomodados de una manera diferente y macabra estaban en una posición normal pero todos los invitados ahora tan solo eran cuerpos posando para una foto sonrían a la cámara chicos dijo me hice hola jane me alegra que hayas venido me dijo pero yo no soy le dije a ella pero ella me interrumpió alterándose si si eres ahora ven y posa para la foto al ver que yo no le hacía caso me gritó y se abalanzó sobre mí ella tenía un cuchillo en la mano trataba de sacarme los ojos y se reía demencialmente al mismo tiempo que estaba llorando era una escena realmente impactante pero al final por accidente ella misma se cortó la mano y a mí me rozo el brazo salí corriendo de ese lugar y nunca volví a esa casa ahora paso mis días en un lugar muy distinto a mi escuela perfecta voy a una escuela especial a donde me tratan con medicamentos y donde siempre recordaré la imagen de aquellas personas posando y nunca podré olvidar a me hice diciéndome posa para la foto janet ah 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 ah